Música Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos hoy en esta última edición del año 2017. Tenemos muchísima información para compartir con ustedes el día de hoy y estos son específicamente los títulos. Vamos a comenzar trasladándonos a la Facultad de Ingeniería, allí en la ciudad de Oro Verde, donde se dicta la carrera de Ingeniería en Transporte. Allí se llevó a cabo la segunda jornada de Problemáticas Regionales del Transporte que fueron organizadas por la Facultad y el Colegio de Profesionales de la Ingeniería Civil de Entre Ríos. En ese espacio se disertó sobre diferentes proyectos y alternativas destinados a mejorar las condiciones del transporte en nuestra provincia. Nos encontramos en la segunda jornada regional de Problemáticas del Transporte. La idea es que se comenten, que se intercambie conocimiento de las mismas, que los estudiantes y los propios actores que participan en estas jornadas puedan estar intercambiando información y a su vez presentando también la carrera y dando a conocer la existencia de esta carrera, que somos una de las únicas tres universidades a nivel nacional que la empezamos a ofrecer como una carrera de futuro, como lo es en un desarrollo de la humanidad que cada vez está más atravesado por problemáticas en particular como son las del transporte, que afectan no solo el transporte de bienes, sino también el transporte de las personas. Vengo a plantear algunos desafíos que nos presentan las nuevas realidades de las ciudades de esta época en cuanto a movilidad urbana y cómo llevarlo adelante en el marco de una sustentabilidad, por supuesto económica, social y ambiental. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná porque en el ciclo electivo 2018 la Facultad de Ciencias de la Educación va a contar con una nueva propuesta académica. Se trata del ciclo de licenciatura en análisis e intervenciones en instituciones educativas, una carrera dirigida a docentes y profesores con título docente que se desempeñan en niveles inicial, primario y secundario. La nueva carrera es un ciclo de complementación curricular para aquellos docentes que ya tienen un título de base, por eso una de las condiciones es que tenga un título docente de nivel superior. Además, que esté en ejercicio en las instituciones educativas, especialmente en los niveles inicial, primario o secundario, o que estén vinculadas en la tarea que está realizando como docente con alguno de estos tres niveles. Esta es una carrera que tiene dos años y medio de duración. El cursado va a tener una regularidad quincenal, va a cursarse los días viernes y sábados. Obviamente se va a complementar este cursado, esta presencialidad, con un trabajo también a través de la plataforma virtual. Así que bueno, están invitados y esperamos contar con aquellos que les interese precisamente complementar su formación de base y al mismo tiempo ampliarla y orientarla en la temática que esta licenciatura propone. Paraná, Tacita de Porcelana, fue el nombre de un recorrido organizado por Eduner, la editorial de nuestra universidad, de sitios de la ciudad a través de relatos de escritores como Roberto Art y Amaro Villanueva, que narraron escenas de la capital entrerriana. El proyecto de innovación pedagógica que reúne literatura, comunicación y ciudad, consiste en un recorrido literario por diferentes lugares de Paraná. Esta actividad va a seguir las publicaciones de algunos libros de la Eduner, que son parte de los cuadernos de las orillas, y este recorrido, que empieza en la Plaza Primero de Mayo, sigue por la peatonal y termina en la Plaza Alvear, continúa en el Museo Municipal Histórico Martiñano de Guizamón, con la ciudad revelada. Cuando llegamos al Museo Histórico, que es el final del recorrido y donde hay una serie de actividades planteadas, la invitación es a poner en diálogo la ciudad narrada, esa Paraná de principios del siglo XX, que narra Art, Villanueva, Segovia. La propuesta es imaginarnos de algún modo un paseante de esta Paraná entre finales del siglo XIX y primeras décadas del XX, y jugar a dialogar con esas narraciones y con esas fotografías que ponen en tensión lo visto y lo no visto. Y en la Facultad de Trabajo Social se llevó a cabo la jornada cultural denominada Ausentadas, una muestra para poder promover la eliminación de la violencia contra la mujer. Esta jornada cultural Ausentadas es parte de las convocatorias de actividad cultural que la Universidad Nacional de Entre Ríos presenta ya hace dos años, que es del colectivo Entre Suturas, que refleja las ausencias de las mujeres víctimas de feminicidio. Nosotros como colectivo trabajamos alrededor de la temática de violencia de género desde el 2012. Esta obra se llama Ausentadas, porque no son personas que se ausentaron por propia decisión, sino que fueron ausentadas, por eso el título. Esta propuesta, que está acompañada además por artistas de la ciudad y emprendedoras mujeres que han comenzado un trabajo productivo desde el Ministerio de Desarrollo Social, así que también están compartiendo con nosotras esta jornada. Y les queríamos contar que el área de graduados de la Secretaría Académica publicó los resultados del cuarto informe del Observatorio de Graduados de nuestra Universidad. A través de encuestas a todos los egresados del año 2016, se relevaron sus características socioeconómicas, la inserción en el mercado laboral y la opinión sobre los trayectos de formación y la vida institucional. Esta es una posibilidad de acercamiento a nuestros graduados y también es un paso adelante en la mejora académica e institucional de la Universidad. Y con esta información llegamos así al final de este último programa del año 2017 de Propuestas. Les agradecemos a ustedes que han estado del otro lado siguiendo la actividad de nuestra Universidad a través de los diferentes medios, a quienes nos han saludado y nos han entregado todo su cariño a través del Instagram. Y les recordamos que pueden seguir manteniéndose al día con las actividades de nuestra Universidad a través del canal de YouTube UnerPlay. Esto es todo por ahora, pero muy pronto, muy pronto vamos a volver desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos para traerles más propuestas.